Evangelio de hoy, domingo 7 de agosto de 2022, primera lectura. Lectura del Libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos del 6 al 9. La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados, para que sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos. Pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartirán los mismos bienes y peligros, después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial ¡Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad! Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Segunda lectura Lectura de la Carta a los Hebreos Capítulo 11 Versículos 1, 2 Y del 8 al 19 Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe, obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad. Porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac. Ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios, Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos. De donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículos del 32 al 48. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo. A donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar, los encuentra en vela. En verdad os digo, que se ceñirá, los hará sentar a la mesa, y acercándose, les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera, y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, velaría, y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros, o por todos? Y el Señor dijo, ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo, que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado digere para sus adentros, mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse. Vendrá el Señor de ese criado el día que no espera, y a la hora que no sabe, lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor, creemos en ti con todo nuestro corazón. Confiamos en tu infinita bondad y misericordia. Gracias Señor por tu paciencia y por tu gracia, que nos guía hasta el sendero. Te queremos y te ofrecemos todo lo que tenemos, lo que hemos hecho para ti, para tu gloria y la salvación de las almas. Dios, danos la gracia de no solo querer que nos escuches, sino también de querer escucharte. Amado Señor Jesús, danos el ánimo para mantenernos siempre vigilantes y comprometidos en hacer tu santísima voluntad. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. En el Evangelio de hoy podemos descubrir un tema importante para nuestra vida como creyentes. Un tema que tal vez hoy no nos detenemos mucho a considerar, pues el mundo se ha encargado de dejarlo de lado. Es el tema de la vida eterna. Nosotros como creyentes, amados hermanitos, somos llamados a creer en una vida eterna, no como una fábula, ni un mito o un cuento para niños buenos. La vida eterna, la vida después de esta peregrinación por esta tierra, es verdadera, es real. No todo termina con esta vida. Nuestro amado Señor nos llama a una vida feliz por toda la eternidad. Y es una felicidad que ni siquiera alcanzamos a rozar lo que significa. Pero debemos confiar, por tanto, en el presente y en nuestro andar por esta tierra. Es desde esta perspectiva que podemos entender el consejo de no acumular tesoros en este mundo donde todo pasa, sino almacenarlas para el arca del cielo. Si estás escuchando este pasaje con esta visión, puedes comprender esta recomendación, estar preparado y en vela para cuando seas llamado. Pidamos a nuestro Señor que nos dé la gracia de recordar que nos ha hecho para ser felices y serlo para siempre. Amado Señor, clava en nuestra mente y en nuestro corazón la realidad de que después de esta vida podemos encontrarnos contigo y verte y tocarte y abrazarte y conocerte tal y como eres. Haz que anhelemos ardientemente este encuentro contigo, Señor, porque sólo si deseamos ardientemente podremos trabajar con esfuerzo por alcanzar lo que deseamos. Y la mejor forma para prepararnos para el encuentro con nuestro Señor, amados hermanos, es la fidelidad. Se nos dice que al que mucho dio, mucho se le exigirá. Pidamos que nos dé la gracia de serle fieles siempre y preguntarnos, ¿cómo anda nuestra fidelidad con el Señor? Si somos fieles a los compromisos que hemos adquirido con los demás, ¿qué es la fidelidad para nosotros? Para nuestro Señor, ¿qué significa ser fieles? Día tras día experimentamos la fidelidad de nuestro Señor para con nosotros y también experimentamos su generosidad. Amado Señor, ayúdanos a responderte como mereces, ya que como dice la frase popular, amor con amor se paga. Amados hermanos, cuando una sociedad ignora a los pobres, los persigue y hasta los criminaliza y los obliga a mafiarse, esa sociedad se empobrece hasta llegar a la miseria, pierde libertad y pierde el ajo y las cebollas de la esclavitud. De la esclavitud y de su egoísmo y de la esclavitud de su pusilanimidad. Y esa sociedad deja de ser creyente. Queridos hermanitos y hermanitas, existe una última hora y también existe la plenitud del tiempo. Al concluir este día, demos gracias, pidamos perdón. Nos hará bien pedir una gracia de caminar en libertad para poder así reparar los numerosos daños ocasionados y poder defendernos de la nostalgia de la esclavitud y defendernos del nostalgiar la esclavitud. Les voy a contar una breve historia de un turista americano que visitó al famoso rabino polaco. Hofest came y se quedó asombrado al ver que la casa del rabino consistía sencillamente en una habitación atestada de libros. El único mobiliario lo constituía una mesa y una banquita. Rabino, ¿y dónde están tus muebles? preguntó el turista. ¿Y dónde están los tuyos? replicó Hofest. ¿Los míos? Pero si yo soy un visitante, ¿yo estoy de paso? dijo el americano. Lo mismo que yo, dijo el rabino. Esta simpática historia nos puede ilustrar el tema del evangelio de hoy. La semana pasada se nos hablaba de la necesidad de pensar más en la otra vida y en consecuencia de almacenar riquezas más para la eternidad que para el tiempo presente. Puesto que nuestra vida no depende de nuestros bienes y no nos vamos a llevar nada de la tierra a excepción de las buenas obras que hayamos realizado. El rabino del cuento nos muestra una conciencia clara de esta verdad fundamental. Este domingo el Señor viene como a completar su pensamiento al respecto, dando un paso más hacia adelante. No basta solo en pensar en el más allá y que sepamos qué es lo verdaderamente importante y esencial en nuestra existencia. Hemos de seguir toda nuestra vida según esos criterios de la eternidad. Pero como vivimos en un mundo lleno de tentaciones que pueden separarnos de Dios, hoy Jesucristo nos invita reiteradamente a vigilar. Nos recomienda que demos limosna, que no estanquemos y acumulemos riquezas, que nos desapeguemos de ellas en esta tierra para ayudar con más generosidad a nuestros semejantes y nos dice que nos hagamos tesoros inagotables en el cielo, donde los ladrones no los pueden robar ni la polilla corroer. Es decir, hoy se nos invita a poner todo nuestro corazón y todas nuestras esperanzas en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Nuestro tesoro está en nuestro corazón. E inmediatamente después se nos dice que vigilemos. La vigilancia no es esa sensación asfixiante de miedo o de angustia ante lo inesperado, mucho menos con matices de pánico ante lo desconocido o por el temor del castigo. No, no, no. La vigilancia es una virtud evangélica fundamental unida íntimamente a la conciencia de la propia indigencia y de la fragilidad radical del hombre para obrar el bien. Vigilar en siempre tratar de pensar y obrar bien. El demonio siempre nos presentará pasiones para dejar de ser fieles a nuestro Señor. Debemos estar vigilantes a eso. Amados hermanos, la vigilancia especialmente de noche se prolonga y parece que nunca va a terminar. Esto es que cuando tenemos problemas, la vigilancia parece eterna y la fe comienza a flaquear. Sostengámosla con la fuerza de la esperanza creyente, con una mentalidad de la gente que va de viaje. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas, nos pide nuestro Señor. Vamos de paso por este mundo, amados hermanos, y nada es eterno, ninguna felicidad y tampoco ninguna tristeza. Tengamos la conciencia clara de los peligros que nos amenazan. A veces basta un momento de distracción, de decaimiento, para que alguien se aproveche para robarnos nuestros valores más preciosos. Tengamos prudencia, responsabilidad, lealtad a nuestro amo, respeto hacia las personas y las cosas que Él puso a nuestro cuidado. Vigilancia, pues, es saber esperar, pero no una espera pasiva, inútil y estéril, sino la espera activa y dinámica del hombre sabio y prudente que busca ajustar su comportamiento a la voluntad del Señor. Cuando no hacemos así, amados hermanos, obramos como el administrador infiel, que cansado de esperar a su amo, comienza a comer y a beber y a emborracharse y a golpear a los empleados y a las muchachas y a cometer toda clase de abusos y desmanes. Nos dice Jesús, llegará el amo cuando este menos lo espera, lo despedirá y lo condenará a la pena de los infieles. Allí recibirá muchos azotes. Este es un retrato perfecto del pecado, del desorden radical que impone la soberbia y el orgullo en nuestra vida y a las consecuencias que esto conlleva. El grave sufrimiento que causamos a los demás con nuestra prepotencia y egoísmo brutal, como es obvio, esto no puede quedar impune. La justicia divina exige un castigo a los siervos malvados a causa de sus malas obras. Hoy viviremos como el rabino del inicio, como quien va de viaje, amados hermanos, como quien está de paso por esta tierra sin apegarnos a las cosas caducas de acá abajo. Pero sobre todo, obraremos en consecuencia llevando a nuestra vida de cada día estas certezas de nuestra fe. Dichosos los siervos, amados hermanos, aquellos a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar en su mesa y les irá sirviendo. Este es el gozo eterno que recibiremos como premio al final de nuestra vida si permanecemos fieles a nuestro Señor, siervo bueno y fiel en el banquete de nuestro Señor. Amado Señor Jesús, que toda nuestra vida se resume en escucharte y en obedecer tu voz. Gracias por fortalecernos en los momentos de tentación y de distracción. Ayúdanos porque queremos estar siempre vigilantes, esperándote y dedicando nuestra vida de una manera más comprometida para construir tu reino en nosotros y luego en los que nos rodean. Padre Santo, te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos Padre que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias. 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 Gracias.